que tal amigas y amigos mi nombre es Amner Hunter de AmnerHunter.com y como cada semana te comparto los mejores plugins BST gratuitos, los mejores instrumentos BST, paquetes de samples, librerías de sonidos y también grandes descuentos y mejores ofertas que me encontré en la web para la última semana de noviembre del 2021. Cabe destacar que algunas de estas ofertas gratuitas y grandes descuentos son limitados hasta el último día de noviembre así que ve y chécalos ahorita con el motivo del Black Friday y el Cyber Monday. Muchas cosas están siendo gratuitas pero por un tiempo muy limitado así que aprovecha. Como siempre todos los enlaces van a estar abajo en la descripción y en el primer comentario y por último no te olvides de checar las estampas del tiempo que te dejo abajo. Muchas gracias por estar aquí y bienvenidos. Antes de ir al contenido amigas y amigos me gustaría invitarlos a mi página web AmnerHunter.com donde tengo algunas cosas gratuitas para ti. Tengo algunas guías en pdf para productores musicales y guitarristas. También tengo algunas herramientas gratuitas, una super colección de impulsos de guitarra, mi plantilla de Cubase de flujo de trabajo y mezcla entre otras utilidades y por último no te olvides de checar mi blog y este canal el cual estoy actualizando semana a semana con mucho contenido gratuito. Y bueno sin más vamos directo al vídeo. La compañía Analog Obsession hizo una importante actualización de este plugin el Sweet Drums que es un plugin muy simple, muy sencillo, muy minimalista en el que incluye varios procesos para mejorar tus baterías, incluye ecualización, compresión y saturación, todo en una perilla, muy sencillo de usar. Aquí están algunas de las características adicionales y aquí está el anuncio de la actualización. Muy bien, es un plugin que está disponible para Windows, para Mac en 64 bits, cabe destacar. Totalmente gratuito, claro que puedes hacer alguna donación aquí en la página de Patreon, The Analog Obsession. La compañía Monster de AW sacó hace unas semanas el Monster Guitar y acaba de sacar una nueva expansión para este nuevo plugin. Emulación de guitarra más que nada eléctrica, acústica, de diferentes maneras. Por aquí están los instaladores del plugin en sí y acá abajo están las expansiones. Muy bien, entonces primero instalas el plugin y después descargas las expansiones. Fue agregada esta nueva expansión, se llama Heavenly Box. Aquí está el enlace de descarga y también puedes checar una muestra de audio en este demo. La compañía Flame Sound está regalando un paquete de samples que son sonidos sacados de la colección llamado Inferno SFX. Son sonidos especiales, cinemáticos, sonidos en alta calidad en formato WAP y 100% libres de derechos de autor. Para descargar esta librería cinemática le das clic en el botón de descarga y te va a llevar a esta parte de la página donde puedes checar un vídeo con algunas muestras de audio. Aquí está lo que incluye y para descargarlo simplemente lo agregas a la tarjeta, continúas el proceso de checkout y listo, ya tienes acceso al botón de descarga. Y hablando de librerías de sonidos, también aquí en el canal de YouTube de No Agony Collective están regalando un paquete de samples cinemáticos, sonidos ambientales, dramáticos. Son 15 sonidos en alta calidad en formato WAP, 100% libres de derechos de autor. Por acá abajo en la descripción tienes un link a Google Drive donde haces la descarga directa de este paquete. También en esta semana número 4 de noviembre fue lanzado este plugin que se llama Fire, que es un distorsionador multibanda. Es un plugin que está disponible para Windows y para Mac. Cabe destacar que solamente en 64 bits. Aquí tienes el botón que te va a llevar a la parte donde están los instaladores que descargas para la instalación de este plugin nuevo. Bastante interesante. Tiene un look parecido al Saturn de FabFilter. Estaría interesante checarlo. La compañía Moog acaba de sacar un nuevo sintetizador únicamente para Mac. Cabe destacar y para dispositivos iOS. Este es el Animoog Z. Es un sintetizador polifónico. Aquí están los botones de descarga y también si le das para acá puedes checar algunas muestras de audio del mismo. El desarrollador independiente Landon Vietor de Vietor DSP acaba de sacar un genial plugin nuevo llamado Rift Clipper. Es un plugin que te permite separar el espectro de frecuencias en dos partes. Muy bien con esta perilla de crossover y luego puedes distorsionar esa parte que separaste de una manera muy interesante, muy útil por ejemplo para abajo, para distorsionar solamente la parte de agudos del bajo y que destaquen la mezcla. Aquí están algunas de las características. Es totalmente gratuito. Puedes hacer una donación aquí a Landon Vietor si gustas en Patreon. Aquí están los botones directos para la descarga, para Windows y para Mac, solamente en 64 bits. Me encontré con este paquete de presets del sintetizador Vital del canal de YouTube Sony Sports Sounds. En caso de que no sepas, el sintetizador Vital tiene una versión gratuita también y estos presets puedes usarlos ahí. En este video puedes checar cómo suenan estos presets. Están muy bien elaborados los sonidos, la verdad y las ambientaciones. Aquí en la descripción del video tienes un enlace a Dropbox donde puedes descargar gratuitamente el paquete. También del canal de YouTube Producers Tracker me encontré con este paquete de samples llamado Free Trap Sample Pack. Son sonidos 100% libres de derechos de autor. También incluye midis y los stems. En este video puedes checar las muestras de audio y aquí en la descripción tienes el botón directo para que te lleve al enlace de descarga. La compañía Synth Control acaba de sacar unos nuevos presets para el sintetizador Serum. Son 15 presets en caso de que seas usuario de este genial sintetizador. Aquí tienes algunas muestras de audio. El paquete se llama Cyberpunk ARPS 2, inspirados en estas películas ochenteras. Para descargar este paquete de presets simplemente pones tu correo electrónico aquí, checas este pequeño cuadro y te dan acceso al botón de descarga. La nueva compañía llamada Faster Tone acaba de sacar este plugin que es emulación obviamente del Clone Center. Este genial y legendario plugin de Overdrive para guitarra que fue lanzado en los noventas. Muy bien, esta es una emulación de ese mismo. Por cierto yo tengo un video que te voy a dejar por aquí el enlace alrededor donde comparo algunas emulaciones gratuitas de este pedal que por cierto es carísimo. Así luce el pedal. Aquí tienes algunos clips de audio donde puedes checar la señal distorsionada o con Overdrive. Está disponible para Mac y para Windows en 64 bits en diversos formatos. Para descargarlo simplemente le das clic aquí donde dice Get for Free. Te piden tu correo electrónico y posteriormente te dan acceso al botón de descarga. El productor musical JZ Impulse Responses acaba de hacer una actualización de algunos paquetes de impulsos de guitarra aquí en su página. Primeramente tenemos el Metallica Master of Puppets Gold. Este productor hace que los impulsos se escuchen bien en prácticamente cualquier amplificador virtual gratuito de pago que haya afuera. Los hace específicamente para dichos amplificadores y que suenen inspirados en este álbum por ejemplo. Para descargar el paquete actualizado simplemente le pones aquí en este campo, pones cero, te pide tu correo electrónico y te dan acceso al botón de descarga. También puedes donar al productor aquí en la página si gustas. También hice una actualización del Free Pack 3 donde vienen impulsos de guitarra inspirados en Static X, Testament, Periphery, Black Sabbath y más. De nueva cuenta haces lo mismo donde pones cero aquí en el campo para descargar el paquete gratuito. Posteriormente pones tu correo electrónico y te dan acceso al botón de descarga. Otro paquete que fue actualizado de JZ Impulse Responses es el Free Pack número 2 donde vienen impulsos de guitarra inspirados en George Lynch, Green Day, Metallica, Periphery, Slayer, The Art is Murder. De igual manera si gustas descargarlo pones aquí en este campo cero, te va a pedir tu correo electrónico y ya tienes acceso al botón de descarga. La compañía Rust Sound acaba de sacar este plugin llamado Math Filter. Es un plugin que genera filtros de diferentes maneras muy bien y resonancias que puedes usarlas de manera muy musicales, también con un distorsionador y drive. Aquí tienes un vídeo donde puedes checar algunas muestras de audio. Está disponible para Mac y para Windows, solamente en 64 bits. Para descargarlo simplemente lo agregas al carrito, a la tarjeta, continúas el proceso de checkout y registro y listo. Aquí en la página de Spark Packers acaban de sacar un nuevo paquete de presets. De nueva cuenta para el sintetizador Vital. Aquí tienes algunas muestras de audio de este paquete de presets. Aquí viene lo que incluye en este paquete, 12 presets de Vital. En caso de que quieras hacer la descarga de este paquete de presets y agregarlo a la colección, pones tu correo electrónico aquí, le das Download y posteriormente te dan acceso a la descarga. La compañía Audified está regalando por un tiempo limitado, solamente hasta el último día de noviembre, dos plugins. El primero es el FinLE, que es un plugin procesador para abajo en el que distorsionas la señal, tienes gates, tienes algunas características muy interesantes. Así luce el plugin completo. Aquí tienes más características y aquí tienes algunas muestras de audio más abajo en la página. En caso de que quieras descargarlo, simplemente lo agregas a la tarjeta, continúas el proceso de checkout y registro y te dan acceso al botón de descarga. También te dan una clave para que actives el plugin dentro de tu DAW. No ocupas iLock, está disponible para Windows y para Mac. Muy bien. También están regalando este plugin en su versión Lite, llamado Peridot. De nueva cuenta, un plugin procesador para abajo en el que puedes distorsionar la señal, comprimir. Bastante interesante. Está disponible también para Mac y para Windows. No ocupas iLock. Aquí tienes las características y aquí tienes algunas muestras de audio también de este distorsionador para abajo. Lo agregas a la tarjeta, continuas el proceso de checkout y te dan acceso al botón de descarga junto con tu número de serial al correo electrónico. La compañía Bedroom Producer Blog sacó este Black Friday, este Dirty Spring, que es un Reverb de Spring. Es un plugin que está disponible para Windows y para Mac. Este plugin no es limitado a un tiempo, va a ser gratuito siempre y va a ser gratuito por siempre también. Está disponible para Windows, para Mac en 32 y 64 bits. En caso de que quieras descargarlo, lo agregas a la tarjeta, al carrito, te pide tu información y ya tienes acceso a la descarga. La compañía Zoom Audio está regalando el Pitch Dropout. Este plugin para dar carácter de cinta y dar un sonido como que se atora en una cinta y luego vuelve a empezar. Un efecto bastante interesante que puedes usar de maneras musicales. Está gratuito por tiempo limitado hasta noviembre 30. En caso de que quieras descargarlo, simplemente le das clic aquí donde dice Free, continúas el proceso de checkout como si estuvieras haciendo la compra y listo. La compañía Ghost Hack está regalando un interesante paquete de Sampres, librería de sonidos llamado Coriolis Effect 2. Son sonidos cinemáticos. Ghost Hack siempre saca sonidos muy muy buenos que a mí me encantan. Este paquete incluye 204 archivos WAVE y también en MIDI, archivos en alta calidad, 100% libres de derechos de autor. Aquí tienes algunas muestras de audio también. Para descargarlo le pones aquí en este botón verde, te va a pedir tu correo electrónico y te dan acceso al botón de descarga directamente en tu correo electrónico. La compañía Digital Pro Sounds sacó esta librería de sonidos llamado Nectar Free, que son Trap Souls, son loops melódicos. Aquí tienes algunas muestras de audio. Este paquete de samples para descargarlo simplemente lo agregas a la tarjeta, continúas el proceso de checkout y registro y listo. La compañía SashArt acaba de sacar este nuevo plugin de delay llamado Dual Reverse Delay, un delay que funciona tanto en reversa como para enfrente. Aquí tienes las características y tienes algunos consejos de cómo usarlo. Es un plugin que está disponible para Windows y para Mac en 32 y 64 bits. Aquí están los formatos. Para descargarlo simplemente le das clic aquí en este botón download y empieza la descarga directa. No tienes que registrarte aquí en la página. La compañía Sonus Depth sacó este nuevo plugin llamado Scattered, que puede ser usado de diferentes maneras. Puede sacar sonidos bastante diferentes. Puedes usarlo como un delay bastante extraño, un generador y procesador y también un Scrambler. Por aquí tienes algunas muestras de audio para que entiendas más o menos a lo que me refiero con este plugin. Cabe destacar que este plugin solamente se puede usar dentro de Ableton Live. Para descargarlo le das clic en este botón, te aparece esta ventana y aquí pones cero. También puedes donar al desarrollador en caso de que gustes. Te pide tu correo electrónico y listo, ya tienes acceso a la descarga. Aquí en la página de Flowstoners, en la sección de Quilcom, acaban de agregar un nuevo plugin. Es el Quilcom SimDizzy. Es un instrumento virtual que emula el sonido de una flauta china, también como sonido de una flauta hecha de bambú. Muy bien, así luce el plugin. Está disponible solamente para Windows en 32 y 64 bits. Aún no hay video con demo de cómo suena este plugin. En caso de que quieras descargarlo, simplemente le das clic en la imagen y empieza la descarga directa. No tienes que registrarte aquí en la página. Y por supuesto, amigas y amigos, te dejo abajo también en la descripción y en el primer comentario los grandes descuentos, mega ofertas que me encontré para esta última semana. Y aprovechando el Cyber Monday y todo esto de Black Friday, hay grandes ofertas de hasta el 90, 98% de descuento en algunas cosas. En caso de que quieras usar tu dinero un poco más sabiamente, ve y checa estas ofertas. También las agrupo por la tienda online donde los encontré. Te dejo también la cantidad del descuento que estas ofertas estás teniendo. Simplemente checas el nombre del plugin, la cantidad del descuento. Si te interesa, vas y los checas. Y como siempre, aprovecha bien tu dinero si vas a gastar en estas fechas. Antes de irnos, amigas y amigos, me gustaría saber cuál fue su plugin o instrumento BST favorito para esta semana número 4 de noviembre del 2021. Estaré encantado de leer tus opiniones al respecto. Y antes de dejarlos ir, me gustaría invitarlos a mi página web amnerhunter.com, donde tengo algunas cosas gratuitas para ti. Tengo algunas guías en PDF para productores musicales y guitarristas. También tengo algunas herramientas gratuitas, una super colección de impulsos de guitarra y próximamente más cosas agregadas aquí gratuitamente a mi página. Y por último, no te olvides de checar mi blog y este canal, el cual estoy actualizando semana a semana con mucho contenido gratuito. Y bueno, sin más, muchas gracias por ver el video. Muchas gracias por tu tiempo. Lo aprecio mucho. Nos vemos muy pronto en el próximo. Muy bien, hasta luego.